¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Estaba el otro día viendo una de las mejores obras cinematográficas en la historia de la humanidad Es un termómetro rectal Hasta que me acordé de la línea Legacy Línea la cual es una de mis favoritas actualmente Bueno, aunque a pesar de todo, ¿no? ¿Quién lo diría? ¿no? Yo no tengo ninguna figura de Legacy ¿No? Vaya, ¿quién lo hubiera pensado? ¿No? ¿Qué caso? Curioso Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo Sabía quizás estar esperando que hable de las nuevas figuras Pero prefiero hablarles de la primera oleada de Legacy En esta nueva saga de videos que voy a estar preparando Hasta llegar a las figuras actuales, por supuesto Así que como siempre, haremos un análisis Ejem, ejem Se sube y conciso sobre cada una de ellas Antes de empezar, quiero aclarar dos cosas Número uno No, no pienso hablar de los Classic Core Ya que quiero dedicar un video específico para estos Y número dos No, no pienso hablar de la figura de Blaster Es literalmente la misma figura de Kingdom Solo que con algunos cambios mínimos en el molde Dicho esto, agárrense porque aquí vamos Estamos encubiertos Tienes que camuflajearte con el entorno Tienes que ser parte del paisaje Skids, clase deluxe Uno de los gemelos fue traído para esta línea de Legacy Algo que me encanta de esta misma Es que tiene la costumbre de dar figuras extremadamente God A personajes prácticamente olvidados Skids es uno de ellos Cuenta con una gran nivel de articulación y posabilidad Incluso para un clase deluxe tan cuadrado como él En cuanto a accesorios No trae ni uno, ni dos Sino tres accesorios Una pistola Unos cañones dobles que pueden ser colocados ya sea en forma de pistola o ser colocados en su brazo Y un HD de Energon La cual también puede ser usada a forma de rifle o escopeta Y lo mejor de todo Puedes fusionar todas las armas para crear una super arma de Energon Ese tipo de cosas son las que me encantan, ¿saben? Me recuerdan algunas de las armas de las figuras Cyberverse de Transformers Prime El modo vehículo es muy, muy tierno Y comprime bastante bien su modo robot Hasta donde sé Este está inspirado en un Honda City Subcompact Y en efecto Sí, son idénticos Me encantan dos aplicaciones de pintura Y es una figura muy linda Sobre todo en sus colores Y ese rostro Me gusta su esculpido de cara Pareciera que me quiere decir algo Algo bastante triste Falta Patroclo ¡Patroclo! ¿Dónde está? La figura solo tiene un defecto Si es que se le puede llamar defecto a esto Y es que tiene el techo del vehículo en su espalda Pero gracias a la ingeniería de la misma Está colocado de tal forma que evita por completo que se le forme una mochila Es una figura perfecta Si tienen la oportunidad de conseguirla Háganlo Perfection Dragstrip Clase deluxe El primer estampico en aparecer en la línea Este muchacho tiene una misión Y es fusionarse para formar a Menasaur Pero a pesar de tener que fusionarse No tiene que hacer casi ningún sacrificio en el proceso Permitiendo así ser una gran figura de manera individual Niveles de posibilidad y articulación Excelentes Aplicaciones de pintura Magníficas Y en cuanto a la fidelidad con el modelo de animación Diría que son clones del uno del otro Incluso el modo vehículo es exactamente el mismo Es increíble Está basado en un Formula 1 Tyrell P34 Yo pensaba que este auto no existía Pero no En realidad es real Y me encanta el diseño Trae como accesorios dos blasters Los cuales puedes fusionar para crear un blaster de cañón doble Este muchacho tiene la capacidad de separarse Solo cuando se junta con Menasaur Para formar parte del Combiner Y está creado de tal manera Que jamás se va a separar Ni en el modo vehículo Ni en el modo robot Y en términos de mochila No tiene mochila Es una figura perfecta en todos los aspectos Sé que conseguir a Menasaur es literalmente Bueno, gastar todo tu salario mínimo Y no comer durante un mes Tomame los ahorros de toda mi vida Pero si tienes la oportunidad de conseguir a Dragstrip No lo dudes Es una decisión de la cual jamás te arrepentirás Ven, Calamardo Te has superado a ti mismo Creo que no te puedo decir hoy Sin gritar un tengo hambre para toda la gente ¡Tengo hambre! Kickback Clase deluxe El primer insectico en esta línea Lo mismo que acabo de decir para Dragstrip Aplica perfectamente para Kickback Literalmente tomaron al Kickback de G1 Y lo volvieron un juguete Acabados de pintura grandiosos Una gran posibilidad Y excelente detallado en la figura El modo robot es igualito Y el modo insecto es perfecto Sus patas, sus alas, hasta su cabeza Trae dos accesorios Un blaster que la verdad está muy bonito Y dos cosas de Energon Algunos le dirán alas Otros le dirán cañones Yo les digo machetes Ya sabes Para agarrarte chingadazos con Unicron en el cerro El único pecado de Kickback Que lo hace en cierta forma Inferior a Dragstrip Es que es muy simple Si es que eso Se le puede llamar un fallo Sí Oiga ¿Se va a acabar su cuernito? Mmm Cómetelo gordis Oh no Señoras y señores Me junaron Volker Clase Voyager Cuando esta figura se anunció Recibió mucho hate por parte de la comunidad Debido a que la gente esperaba algo más Como un First Edition O un Robot Sin Disguise En lugar de a este muchacho Y cuando vieron la figura No les gustó por ser demasiado Cuadrado Pero Fue llegar a tiendas Y que el tiempo le diera la razón Lastimosamente La gente estaba juzgando a un libro por su portada El diseño me encanta Sé que hay una gran parte del fandom Que no les gusta mucho este tipo de Transformers Cúbicos Pero este muchacho es excelente Cuenta con un gran nivel de detalle Y excelente nivel de articulación Sobre todo viviendo de alguien tan Cuadrado Niveles de pintura decentes Y un esculpido de rostro Bastante fiel al personaje de Prime Cuenta con dos accesorios Su clásica masa de demolición Y un cañón de Energon El cual curiosamente podemos colocar en su hombro De la misma forma que lo tenía su hermano Breakdown Ya saben Referencias Y además La carpa del modo vehículo La cual al transformar Queda en su espalda Puede ser colocada En uno de sus brazos O manos A modo de escudo Antidisturbios Y Oh Dios mío Es genial Mírenlo Y hablando del modo vehículo Es magnífico Parece una especie de camión militar De transporte Y lo mejor de todo Puedes colocar sus accesorios Dentro de la carpa del modo vehículo Este juguete es muy bueno No comprendo el porqué de su odio Bueno Más bien Si lo comprendo Y es que a este Borges Le pasó lo mismo Que le está pasando en estos momentos A nuestro querido Pablo Y es que al ser personajes tan icónicos No se espera que su apariencia Cambie tan drásticamente Y al hacerse estos cambios Parte del público Como primera reacción al verlos Es el rechazo Si llegan a verlo en tiendas No lo juzguen por su apariencia Mis amigos Denle una oportunidad Es una muy buena figura Tanto así que tiempo después La volvieron a relanzar Pero con colores más militares Y con un accesorio más Un martillo Haciendo aún más referencia A su hermano Breakdown Ballhead Gran personaje Mejor juguete ¿Qué diferencia hay entre una mujer menstruando Y un terrorista? Te puedes negociar con el terrorista Laser Optimus Prime Clase líder La historia de esta figura Es muy interesante Para explicárselas mejor Tenemos que hacer un viaje Al año de 1992 Generación 1 ya había finalizado Y Hasbro Como buena empresa Que detecta el dinero Donde ya no lo hay Empezó la continuación De la franquicia Llamada Generación 2 La cual iba a ser Una serie de estilo 3D Que fue cancelada rápidamente Antes de siquiera ser Si acaso Un episodio de 15 minutos Pero La línea de figuras De Generación 2 Ya había salido a tiendas Y una de esas figuras Era este Laser Optimus Prime Esta versión de Legacy Es un relanzamiento Con tecnología moderna Esta figura A pesar de tener La clase líder Si acaso apenas supera El tamaño de un Voyager Sin contar las sombreras Por supuesto Pero la clase líder No la posee en su tamaño La posee en su tecnología Tiene muy buenos detalles En su diseño Y una gran posabilidad ¿Aplicaciones de pintura? Accesorios Trae dos Una especie de hacha Y una espada Las dos de Energon Y las puedes juntar Para crear una super espada Este Optimus Trae la Matrix De liderazgo En sus Pectorales Y las sombreras Al abrirlas Vemos esculpidos Lo que parecen ser Lanzamisiles Pero eso no es todo Ya que este Optimus También trae su trailer El cual se convierte En una estación de mantenimiento Barra Una estación de batalla Y hablando del modo camión Es hermoso Esas llamas en su diseño Y el camión en sí Que se asemeja A una especie de Freightliner Te hacen recordar Al Optimus Del Babers Aunque Aunque Esta figura La considero inferior A su ancestro Debido a la enorme cantidad De lanzamisiles Que poseía El trailer anterior Las luces Que le daban El nombre de Laser Y tanta posibilidad De juego Hacen que este muchacho De los 90 Le gane A su hijo De los 2000 A pesar de todo Este Laser Optimus Prime de Legacy Es una gran figura Y si tenías deseos De hacerte con ese Laser No hay mejor momento Que ahora Para hacerlo Con este muchacho Nada mal niño Esta primera oleada De Legacy Entregó grandes figuras Sin duda Que hará para la historia Como una de las mejores Primeras oleadas Que habrá tenido La franquicia De Transformers En toda su existencia Eso diría Si esas fueran Todas las figuras Pero lastimosamente Nos falta una Y lo peor de todo Es que es la peor De todas Está horrible RC Clase deluxe ¿Por dónde empiezo? Bueno El modo vehículo Está bastante bueno Es una motocicleta Y eso es lo mejor De la figura Hasta este momento ¿Y lo malo? Pues en todo lo demás En el modo robot Para ser exactos Y es que en resumen Está horrible La cabeza es demasiado pequeña En comparación con su torso El cual está Deforme Tiene tremenda mochila Nada nuevo Una RC Claro Pero por lo menos Este te da la opción Para desmontar la rueda La delantera Abrirla y usarla como un Como un No No sé lo que es eso Incluso en sus accesorios Es decepcionante Ya que solo trae uno Un disco de Energon El cual se separa en dos Para ser colocado En los brazos A modo de las cuchillas Que usaba RC En la serie Pero aquí Están horribles Y en cuanto a posibilidad Y detalle No está nada mal Pero la fea figura No ayuda para nada Aquí tenemos una RC De Legacy Y una de Transformers Prime La First Edition Si no me equivoco Ahora les pregunto ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Les soy sincero? Creo que esa pregunta Se responde por sí sola ¿Soy muy horrenda? Eres horripilante En exceso, sí Pero eso es bueno Si eres horrenda Y te aman de verdad Sin duda Te aman por quien eres Y esta Es la cosa Que evita que La primera olvida De Legacy Sea perfecta Si las figuras Pudieran hablar Como en Toy Story No me cabe ninguna duda De que esta RC Sería objeto De bullying constante Si el video te gustó Por favor dale a like Y déjamelo saber En los comentarios Y si tiene bastante apoyo Podría sacar pronto La continuación De este video El cual sería Sobre la segunda oleada De Legacy Y mientras tanto Aquí estaré yo Esperando a que los precios De las figuras Bajen en mi país ¡Sáqueme de Latinoamérica!